Ella es Ariane Riveros, tiene 5 años y es de San Lorenzo, canta hace un año y anhela con ser una gran cantante y tener mucho éxito. Le gusta mucho jugar y aprender, es fan del grupo Los Forasteros y de Peppa Pig. Hoy se presenta con este buen tema. ¡Dale! Rubio como la mantequilla, yo puedo dar, dice mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. En matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos, ya lo vi, a nadie me lo dijo, que el novedo resultó ser viernesito. Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro que sí! Y ella le contestó, y ella le contestó, oye sorullo, el negrito es el único tuyo, oye sorullo, el negrito es el único tuyo.